Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, allá ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me daba No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías, nada sentías, no lo perdono, me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor, voy a sacarte de mi corazón Pero al instante que no te imaginas la dama en el pecho que me cargo hoy Subo por culpa de mi mala suerte, como me duele no poder tenerte, no poder verte Quiero abrazarte, quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte Ya estoy sufriendo porque no te veo, no sé qué cargo que me siento reo Hasta arriba que aquí me siento reo, ya no me escribes, ya no te leo, ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejó la bebida, ando dolido desde tu partida, como chingados de tierra interida Ven y llena este vacío, ven y llena este vacío, y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en la cola, ya ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío, y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en la cola, ya ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo, me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo, como te extraño, quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro, extraño tus besos, también tu regalo Quiero que sepas que ya hace unos días, me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas, les pregunté que si como seguía No contestaron, ellas te burlaron, será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado, me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado, ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío, y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en la cola, ya ya llena el vacío, que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ay, 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 ay Donora Viejo, Luis Herre, con Riquel, excelente papá.